Hola Flip, qué bueno saludarte. Hola Tini, estoy un poco molesto. ¿Por qué Flip? Ah, porque no me sale el chat en las reuniones del profe. No me sale, no me sale el chat. Yo quiero ver el chat y no me sale. Ay, no sé qué pase. ¿Le preguntamos al profe? Hola profe, ¿por qué a unos estudiantes nos sale el chat y a otros no nos sale el chat? Mira, está un poco bravo Flip. Ay, sí, necesito el chat. Hola Flip, hola Tini, hola cerebrotes. Qué bendición saludarlos. A Flip y a Tini no les sale la misma configuración del chat. A unos les sale el chat y a otros no les sale el chat en nuestras llamadas y te voy a explicar por qué de inmediato. Estamos aquí en nuestro Teams y estamos muy felices porque esta pregunta nos hace llegar a cada vez más estudiantes que necesitan y tienen ese problema. Si eres estudiante, ponle mucho cuidado y si eres profe, pues con mayor razón. Yo tengo aquí mi Teams, mírenlo. ¿Cierto? En este Teams yo tengo un equipo de prueba. Desde ese equipo de prueba voy a generar una llamada para que te des cuenta qué pasa. Ponle muchísimo cuidado, por favor. Va a ser una llamada extraña, pero te encanta. Voy a hacer de estudiante y voy a hacer de Flip y voy a hacer de Tini. Ponle mucho, mucho cuidado. Voy a generar desde el equipo una llamada. Me voy a reunir de inmediato. Llamada nueva y despego. Ahí está la llamada. Y les voy a copiar la invitación para que ellos se unan. Para que se una Tini y para que se una Flip. Pónganle cuidado. Esta es mi llamada. Aquí está. Tini está invitado al equipo. Ay, sí, gracias. Yo estoy invitado al equipo. Pero no está invitado al equipo con un correo institucional. Está invitado con un correo de Hotmail normal que lo tenemos abierto acá. Unirse. Unirse ahora como Tini. Sí. La C es Tini. ¿Listo? Entonces, fíjate. Estamos Luis Fernando, que soy yo el profesor. Y está Tini, que está con la cuenta de correo. Está como invitado, pero mira lo que pasa. Yo escribo hola. Hola. Y a Tini le llega el hola. Le llega el hola. Miren. Hola, profesor. Soy Tini. Sí, profe. Yo sí veo el chat. Vamos a darle acceso a Flip como invitado. Pero Flip va a tener que cambiar una cosita para poder tener el chat. En esta llamada, este es el profesor. Fíjese, este es el profesor. Entonces, en el profesor yo voy a decirle más acciones, detalles de la reunión, clic derecho, copiar vínculo y voy a entrar como si fuera Flip. ¿Listo? Pego aquí la llamada. ¿Listo? Le digo que no, que voy a continuar con este explorador. Y me da la bienvenida y me dice, hey, ¿cómo te llamas? Le voy a decir Flip. Ja, ja. Ahí está. Unirme. Sí, yo me llamo Flip. Mucho gusto. Miren y verán cómo son de injustos. No tengo chat, ni tengo nada. Flip debe recibir una invitación y con esa invitación yo lo acepto en mi llamada como profesor. Flip quiere entrar. ¿Quiere admitirlo? Sí, vamos a admitirlo. Admitir a Flip. ¿Listo? Y Flip ya entró. Esta es la llamada de Flip. Esta es la llamada del profesor. Y esta es la llamada de Tini. Ojo con esto. No te pierdas. No te pierdas porque es súper sencillo. Mira. Aquí está el profesor. El profesor va a saludar de nuevo. Clic en mostrar conversación. Hola a todos de nuevo. Se supone que le llegó a los dos. Se supone que le llegó a los dos. Vamos a ver si es cierto. Este es Flip. Este es Tini. Perdón. Sí, sí me llegó. Miren. Sí me llegó. Ay, gracias, profe. Pero miren lo que pasa con Flip. Y se va a poner bravo. Este es Flip. Y miren lo que pasa. El chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Ah, si ve, qué mal genio que me da. Qué mal genio que me da. Eso pasa porque Don Flip o no tiene correo institucional o como profesor nosotros no lo hemos agregado al equipo de clase. Pero Flip tiene una opción para poder tener chat habilitado. Ah, dímela, dímela para decírsela a mi profe, dímela. Debemos generar la llamada desde otro lado. No desde la cuenta en el equipo. Es decir, este canal deshabilita la opción de chat. Me habilita la opción de compartir y me habilita la opción de levantar la mano. Yo ahí levanté la mano y a mi profesor le va a salir que Flip está levantando la mano. Si lo ven, acá está. Pero yo necesito que Flip tenga chat. Al igual que muchas personas que están como invitados y sobre todo en estos primeros días que todavía los correos electrónicos no están activos del todo. Entonces ponle cuidado al tip para que todos los estudiantes de tu llamada tengan chat. Ponle muchísimo cuidado. Voy a colgar, pico aquí y le digo finalizar la reunión desde el profesor, terminar y terminar para todos de inmediato. Bien, aquí viene la magia. Esta es la cuenta. Esta es la cuenta de Teams del profesor. Esta es la cuenta de Teams del profesor. Esta que tengo aquí en Chrome va a ser la cuenta de Flip. Y esta que tengo aquí en Edge va a ser la cuenta de Tiny. Desde la cuenta del profesor, tú pues lo tienes que hacer en una sola, no importa. Desde la cuenta del profesor voy a generar la llamada, pero no la voy a generar desde el equipo, la voy a generar desde el calendario. Y cuando yo genero la llamada desde el calendario le voy a decir reunirse ahora. Póngale mucho cuidado. Él me dice que si me quiero reunir ahora yo le voy a decir sí en una reunión que se llame prueba de chat. Unirme. Bien. Arranco la reunión con padres de familia, con alumnos, con compañeros de trabajo, con lo que sea. Pico los tres puntitos y le digo detalles de la reunión. Clic derecho sobre Join Microsoft Teams, copiar vínculo y lo voy a pegar. Para que entre aquí nuestro amigo Flip, Enter, cancelar, continuar en este explorador. Esto tú no lo tienes que hacer, yo es para que tú veas el ejemplo de cómo lo ve nuestro estudiante. Flip, invitado. Muy bien. Unirme ahora. Y voy a entrar con la cuenta de Tini también. Entonces, copiar y pegar. Y Tini ya debe estar seteado también. Entonces vamos a ver si me deja entrar de una vez. Perfecto. Unirme ahora. Muy bien. ¿Listo? Estamos los tres en la llamada. Me dice que hay una persona en la sala de espera que es Flip. ¿Listo? Pero no lo he admitido. Entonces lo voy a admitir. Y ahí está. Y ya estamos los tres. Perfecto hasta ahí. ¿Cierto? ¡Ja! Sí, gracias. Y eso, ¿qué de novedad tiene? Ahorita estábamos también en llamada. Flip, fíjate en algo. Esta es la cuenta del profe. Hola, querida comunidad. El profesor mandó un mensaje. Y mire lo que va a pasar. Esta es la cuenta de Tini. Hola, querida comunidad. Hola, profesor. Soy Tini. Ya tiene chat Tini. Y vamos a ver qué pasa con Flip. ¡Ay, cuánto me gustaría tener un buen chat! Vamos a ver, Flip. Cálmate, cálmate. Esta es la cuenta de Flip. Tiene habilitada la opción del chat. ¡Ah, por fin! ¡Hola, hola, hola! Soy Flip. ¿Bien? Voy a ir a la cuenta del profesor, que es esta. Me escribió Chacho, que es la cuenta de Tini. Y me escribió Flip como invitado. Y si hubiera 35 personas más 40, 50, todos van a tener la opción de chat desde el calendario. ¿Y por qué pasa eso? No trabajo en Microsoft, sería genial, pero no lo hago. Entiendo que Microsoft, por seguridad y por todo, solo las personas que están dentro de los canales de los equipos, los deja compartir su información. Para el resto de personas, debemos generar la llamada desde el calendario y copiarles el vínculo. Se los enviamos por chat, se los enviamos por correo, por WhatsApp, por Telegram, por donde tú quieras. Y ya van a tener el chat habilitado. Esta opción es muy funcional para las personas que estamos ahorita empezando con Teams y sobre todo que estamos empezando año. Porque los papás van a entrar como invitados y van a decirte que no te sirve el chat. ¡Ay! Mi papá debería estar de muy mal genio. Sí, Flip, y es entendible. ¡Ay, el mío sí no! El mío no se pone bravo nunca. Y como hay papás de papás, pues tenemos que tener paciencia y tenemos que tener las mejores opciones para todos. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote. Y así como lo estamos haciendo aquí, lo hacemos siempre. Mañana, 30 de enero, a las 9 de la mañana hora de Colombia, vamos a hacer un taller en donde vamos a hablar de todo esto y de otras cosas. Va a ser totalmente gratis y la descripción está abajo, en el vínculo que te dejo en la descripción. No te lo pierdas, te quiero conocer en vivo, te quiero ver totalmente en vivo. Vamos a estar así, quizá con otra ropa, pero conectados, hablando en una clase perfecta. Vamos a ver lo que salga, sí. Perfecta es mucho decir, pero lo estamos preparando para que sea muy bien. Hasta luego, en Cerebrote queremos que te suscribas y queremos que hagas parte de nuestra comunidad. Porque así como todos tenemos esos problemas, nosotros también los hemos tenido. No somos perfectos ni para nada. Por el contrario, si hemos tenido todos estos errores y los hemos corregido es porque ya nos han pasado. Cualquier cosita hablamos mañana. Chao, bendición, los dejo porque nos tenemos que ir. Ah, bien, bien, bien. Chao, chiquitín. Chao, chao, amigo. Ay, estoy feliz de que pudieras arreglarlo de tu chap. Adiós, adiós, adiós. Chao, Cerebrotes. Chao, chiquitín. Chao, chiquitín. Gracias.